Primero me gustaría comentar a todos ustedes, bueno son tres, nuevamente antes de terminar les comento a todos, pero el examen de este año suspendieron todos los niveles, desde N5 hasta N1. Todos los países están suspendiendo, pues aquí no hay otros. Y siguiente examen sería junio o julio. Se supone que hasta ahí siguiente junio o julio, pues ya esta contingencia es de alguna manera acabando. Eso esperamos. Y entonces con eso ya ustedes pueden ir y tener certificación de N5. No quiero que bajen a cabezas, por eso ya sabía la semana pasada, pero no comenté. Pero tampoco no quiero que cambies el ritmo de estudio ahorita. Sí, entiendo de que no solo para certificarse, sin embargo, estudiando y empezando a practicar, hablar japonés y etc. Y si tienes certificación, seguramente un día te va a abrir una puerta que nunca imaginábamos. Por eso seguimos manteniendo ritmo y pues hasta siguiente junio o julio. Todos modos, cuando tenga la fecha, yo estaré avisando. ¿Sí? Bien. Y entonces aquí este plan de estudio el día de hoy, 5 de septiembre, vamos a empezar revisión de examen, igual que pasadas. Sí, sin embargo, como ya aprovechamos que suspendieron este examen y entonces vamos a hacer más detalles hasta donde podamos. Y antes de terminar este curso noviembre, me gustaría aplicar nuevamente este examen y checar nuevamente, pues ni ver a lo que hicimos como círculo de pasado. Importante es, pues cuando toman examen nuevamente, examen 2, no quiere que vean nada y pues aquí tomar lo que ya saben, con lo que ya saben. Eso se trata. Bien. Y entonces, este, vamos a empezar. Vamos a empezar, este, aquí, Mondaichi de Moji Goi, vocabularios. ¿Sí? La primera parte de examen. ¿Ok? Este, como ya no tenemos, este, nada prisas por razón de que suspendemos, entonces vamos a ir uno por unos. Pero tampoco para que no se aburren ustedes, este, voy a intentar de mezclar vocabulario, siempre vocabulario, gramáticas y, este, comprensión. ¿Sí? No solamente una clase terminando vocabulario o gramáticas y tampoco comprensión, sino como mitad, mitad, para que avancen, avanzando, este, ambos partes. Bien. Entonces, pues vamos a empezar primero a esta parte, es Mondaichi. Aquí siempre, este, hay uno de ejemplos. Yo creo que ya ustedes aprendiendo cómo es este patrón de examen, ¿no? Aquí no hagas caso. Solo lo que, este, están diciendo es, pues, kanji y luego cómo tienes que llenar ejemplos. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta, desde 1 hasta 10. Eso es lo que quieren que hagan ahorita, ¿sí? Eh, tiempo es, eh, 6 minutos. Adelante. ¿Esto es mojigoy? Así es. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. 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 Hola. 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 Ahorita estamos haciendo desde uno hasta diez. Quedaría como tres minutos. Ok. Hola. Gracias por ver el video. 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 No fui de compras. Fui de compras. En... Ahí está. Gracias. Gracias. Muy bien. Y siempre... Este... 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 Yon... Yon... Voy a... Yon... Yon... Este... 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 Es... Es... Este... Este puede ser Es una frase muy útil Para ustedes Cuando no entiende algo Pero quiere que me digas nuevamente Entonces Kaori-san Muy bien Gracias Si 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 ??? Si 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 ¿Qué es lo que dice? Hay montaña cerca Aquí no sabemos cerca de qué No sabemos Cerca de tu casa Cerca de edificio No sabemos Pero diciendo cerca ¿Qué es lo que dice? Sí 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 Carla, por favor Gracias Este hotel es su casa Es que no la... No la... Es que no la... Ok ¿Es difícil? No te preocupes Ahorita te regreso Pero primero voy con Fernando Fernando Esta no la pude contestar yo No te preocupes Entonces ustedes quedan Denisa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es? Las habitaciones de este hotel son muy amplias. Amplias. Oh, y amplias, Ané. Heroides, Benizá. Sí, es que de lo contrario diría que hay mucha gente o algo así, ¿no? Muy bien. O sea, como que está muy aglomerado o algo así. Bien. Aquí lo que están diciendo, este hotel tiene muchas habitaciones. Ah, ok. Muchas habitaciones. Sí, así es. Correcto. Hoy significado es mucho. Entonces dirías hoy en vez de taxan. Sí, se puede. Pero no puede utilizar aquí G. Ah, sí se puede. Perdón. Con ojo, tero, A, G, H o taxandes, sí se puede. Ah, ok. Entonces cualquiera de los dos. Exactamente. Pero hoy es más formal que taxan. Ah, bueno. Muy bien. Entonces dirías. Bien. sí, desde que aludio. MásНу y una vez llego. ¿Esto? Es estar ahí. $6. Entonces dirías. Entonces dirías. Entonces dirías. Entonces dirías. Bien. Entonces dirías. ¿Esto es el hotel y unico. ¿Esto no tiene? Entonces diría. Es decir. Sí, sé. Sí, sí. No, ya no tiene. ¿Qué es lo que se llama en español? Voy a ir a la escuela ¿Qué se llama? Bien, hasta aquí bien Voy a ir a la escuela Con mi amigo Con mi amigo Juntos, exactamente Bueno, mis aquí no dice con los amigos Juntos O con amigos juntos Sí, porque no dice como mis Sí dice Entonces mis Pero como no están diciendo Pues aquí amigos Sí, ok Bueno, bueno Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, vamos a ir a la escuela No lo alcancé a hacer, pero a ver si la puedo responder. A ver, a ver, ¿qué? ¿Dónde? En Pitsuga, los kanjis, Arimas. Ok. No lo reconozco. Ok. No lo reconozco, esos. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué dice? Sería Lopon. Yonbandes. Lopon. ¿Qué significa eso? Bien, cuando nosotros contamos como una botellas, como forma de botellas, siempre contamos con PON. Por ejemplo, cerveza, refresco, pero tiene que ser botellas. Por ejemplo, YPON, NIJON, SANBON, YONJON, significados una botella, dos botellas, tres botellas, cuatro botellas. Ok. Sí, y entonces, nuevamente, ¿yón deください, Fernanda-san? Ah, en Pitsuga, los pon, narimas. Arigatouzamos. Los pon, arimas, ¿estés? Arigatouzamos. Muy bien,では, ¡hachi, yikimashó! Hachi, Fernanda-san, o negai shimasu. No, 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 no. Ah, como... Bueno, no, no... Síngouzamos. Ahí. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah. ¿Ninbun? ¿Encinbun? Síngouzamos. La, ¿ni? ¿No? ¿Cuánto cuesta este periódico? Por ejemplo, si tú quieres preguntar, Fernanda-san, ¿cuánto cuesta este coche? ¿Cuánto cuesta este periódico? Son notorios, ¿sí? ¿Cuánto cuesta este periódico? Este es muy importante, ¿sí? ¿Cuánto cuesta este periódico? Significado es, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta este periódico? Pero en español viene, ¿cuánto cuesta? Y luego viene, ¿de qué? Pero en japonés no. Siempre viene, ¿de qué se trata? Cono, shinbun. Y luego, wa. Y kradeska. Aquí al revés. Entonces, tiene que cuidar bien. Perdón. Voy a regresar siete y explicar, no, como que está omitiendo, omití como explicación, pero explico bien esta parte. Cuando contamos nuevamente es algo como botellas. Este, siempre contamos con hon, pero hay caso de que pon y hon. Entonces, vamos a aprender desde uno hasta, este, diez. Y pon. Ahorita voy a hacer pequeños. Ahorita voy a hacer sumo, ¿eh? Nihon. Sanbon. Yonhon. Gohon. Loppon. Nanahon. Hachihon. Hachihon. Kyuhon. Yupon. Y desde aquí, sucesivamente, yuichi, yu ni, pero ahorita checamos. Esto, ¿cómo contar, este, botellas? ¿Sí? Forma de botellas. No importa qué tipo de botellas. Cerveza, refresco, agua, pero todos con hon, hon, bon. Uno de ellos. Pero voy a leer nuevamente desde arriba. Hasta y pon, hasta yupon. Entonces, me repiten, por favor, pero quiero que esté desactivada el micrófono. Vamos. Iki mas. Y pon. Nihon. Y si quiere, apuntan dónde pon, y cuál es pon, y cuál es hon, y cuál es bon. Es muy importante. Nuevamente. Perdón. San. Sanbon. Yonhon. Yonhon. Gohon. Lopon. Nanahon. Hachihon. Kyuhon. Kyuhon. Yupon. Bien. Entonces, pregunta a Fabiola-san. Si tú quieres decir doce botellas, ¿cómo dirías? Yuu, ni, hon. Exactamente. ¿Por qué hon? Porque si vemos aquí, ni hon es, ni es hon. Por eso, aquí también, aunque aquí agregando yuu, pero igual, terminando ni, entonces hon, ¿no? Sí. Ay, arigato gozaimasu, Fabiola-san. Ya. Fernando-san, si tú quieres decir quince botellas. Fernando-san. Perdón, estaba muteado. Bueno, como tengo un botón para mutear mi micrófono y demás, tengo el muteado del programa, así que... No te preocupes. No te preocupes. De repente me confundo. No te preocupes. Quince botellas. Ajá. Yugohon. Exactamente. Yugohon. Go es... Go, go, go. Gohon. Hon. Por eso, aunque agregando yuu, pero esta terminación tiene que ser hon. Bien. La última. Kaori-san, veinte botellas. Ni yu. Ni yu pon. Exactamente. Ni yu pon. ¿Por qué pon? Porque yu pon es pon. Entonces, aunque sea ni agregando veinte, pero terminación tiene que ser pon. ¿Vesne? Arigato gozaimasu. Eso sería cómo contar las botellas en japonés. No puede decir un botellas, como una botella, como español. No es así. ¿Sí? La última. Vamos a ver desde arriba abajo hasta yu pon. ¿Sí? Este... 10 de junio. ¿Por qué pon? Este... ¿Por qué pon? ¿Por qué pon? Go-hon, Lo-pon, Nana-hon, Hachi-hon, Kyu-hon, Yipon. Muy bien, eso sería cómo contar botellas. Estaba detallando la respuesta de Fernando-san. Fernando-san, no sé si te queda claro. Bien, esta parte. Sí, ya entiendo. Muy bien, entonces vamos a ir a Kyu. Kyu, por favor, Fabiola-san. Sí. Cono Cámara wa Ya soy desu. Sí, es, ¿no? Sí. Cono Cámara wa Yasui desu. Hai, Ichi, ni, san, yon, ¿doro desu ka? Ni. Hai, ni, そうですね. Hai, Spengu de nán desu ka? Ah, la cámara es barata. La cámara es barata. La cámara es barata, pero recuerda que cono, ¿qué era? Esta. Esta, muy bien, entonces. Esta cámara es barata. Es barata, exactamente, ya, barata. Fabiola-san, sí quiere decir, esa cámara es barata. Core. Cámara wa Yasui desu. Bien, recuerda que core con o son lo mismo, pero diferencias core siempre tiene que estar wa, pero aquí después de, es justo después de este, tiene, está un sustantivo, entonces core no se puede utilizar. Sono, es sono, ¿no? Muy bien, adelante, completos. A ver, creo que es, sono camera wa Yasui desu. Sono tori desu, ¿ne? Es correcto. Muy bien, entonces la última, aquella cámara. Ah, do, dore. Dore, muy bien, dore es cual. Ah, no, entonces no, es cono, sono, ah, ah. Ano camera wa Muy bien. Ano camera wa Yasui desu. Exactamente. Ano camera wa Yasui desu, ¿ne? Arigatou gozai mas. Con o, sono, ah, no. Eso es lo que dijo Fabiola-san, muy importantes. Con o, sono, ah, no. Desde aquí, con o, es este, ese y aquello. Sí, este con o, sono, ah, no. Justo después de este con o, sono, ah, no, tiene que venir un sustantivo. Cámara, este caso. Sí, si ustedes quieren decir, core, esto es, entonces sería, core, en lugar de cono, core, sore y are, ¿ne? Este muy importante es. はい, Fabiola-san, arigatou gozai mas. Muy bien,では 10番いきます. 10番, Kaori-san, o, ne? Sí, maori-san. Bueno, preguntar, bueno, preguntar, este, detalle es, sono, tori desu, yo siempre diciendo, sono, tori desu, tori desu, eso que es significado, sono, tori desu, es cierto o es correcto, ¿sí? En japonés, sono, tori desu, ay, ay, kaori-san, sono, tori desu, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué están diciendo en español? Eh, hay paraguas afuera. Hay paraguas afuera. Bien, casa es paraguas, soto es afuera. Bien, Kaori-san, dentro. ¿Cómo? Soto es afuera, ¿verdad? Y dentro. Naka. Naka, ni, soto, ni, mejor aprender junto con ni. Ok. Sí, naka, ni, soto, ni, ¿sí? Muy bien, este, muy bien, entonces, nuevamente, ¿se puede leer, por favor, este completo? Onegaishimasu, Kaori-san. Casa wa soto ni arimas. Sí, sí, casa wa soto ni arimas. Y, desde, muy bien, eso serían todas oraciones, ¿sí? Sin embargo, no terminamos aquí, sino que voy a leer nuevamente oraciones por oraciones, son 10 oraciones. Sí, entonces, quiero que repiten ustedes, desactivan los micrófonos. Ahorita no escucho realmente ustedes están repitiendo, pero, este, les pido que hicieran esto, es muy importante, y sobre todo, tienes que, este, imitar lo, cómo estoy leyendo, este, oraciones. Porque todavía, este, a veces ustedes manejan una pronunciación, de repente, suena, no, como, japonés. Si recuerden que japonés, casi nunca, este, ponen acentos, todo plano. Y, entonces, es raro, de que, senshu, de pato ni, kaimono ni, ikimashita. Eso nunca van a pasar. O, al contrario, senshu, aquí, un poco fuertes, de pato ni, kaimono ni, ikimashita. Como que, entrando, este, ponen acentos, y luego, terminando, pues, como si, desapareciendo. Sí, eso como, como leer japonés. Vamos a empezar, desde uno. Ichi, senshu, de pato ni, kaimono ni, ikimashita. Dozo. Gohan no ato de, sanpo shimasu. Gohan no ato de, sanpo shimasu. Gohan no ato de, sanpo shimasu. Muy bien, eso sería todo, diez oraciones que aquí, este, la, monda ichi. Hai, shitsumon wa arimasu ka? Muy bien, entonces vamos a seguir, sin embargo, nada más, aquí también les voy a enseñar vocabularios que siempre estoy diciendo. Dozo, dore, 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 dore no era cual exactamente y kotae es respuesta, entonces que están diciendo kotae wa dore desu ka cual cual respuesta es exactamente, cual respuesta es o cual es la respuesta exactamente, eso lo que estoy preguntando cada oración es kotae wa dore desu ka entonces ustedes kotae wa ichi des kotae wa ni des kotae wa san van des san van, recuerden que Kaori san decía van denisa también, van es número tres, número dos pueden decir dos maneras, kotae wa ni des, kotae wa ni van des ambos correctos, pero para que ustedes estén fortaleciendo un poco más de vocabularios, bien esto hasta diez, vamos a ver siguientes, vamos a empezar mondai ni mondai ni mondai ni hasta dieciocho vamos a empezar desde die once hasta dieciocho tiempo es seis minutos empezamos no solo escribir la respuesta si sobran tiempo traduciendo o buscando palabras por favor empezamos y y Gracias. 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 Isabel-san, por favor, escuchen. Isabel-san, por favor, tiene problemas de micrófono, Héctor-san. ¿También tiene problemas de micrófonos? Deni-san, por favor. Deni-san. Tiempo. 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 Terminamos. Vamos a empezar. El siguiente capítulo de la serie. Isabel-san. Quiere que hay problema de micrófonos. Descone. Si quieres, Isabel-san, sales y entras. Porque no están funcionando micrófonos Pero veo que están cambiando Mute y como Activando micrófonos Entonces Héctor-san También parece que tiene problemas de micrófonos Denise-san Denise-san ¿Se escucha? Sí, sí Ok, entonces La 11 Sí, la 11 Ok, a ver La Leo, doy la respuesta Sí, sí 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 Esta mañana me bañé Eso, ¿sí? Ahí Esta mañana Mañana Me bañé ¿sí? Shower o abiru Shower o abiru Significado es bañarse Bueno Más bien Bueno, sí Pero literalmente es como Ducharse Sí Shower o abimashita Muy bien Y entonces aquí ¿Yale? Sí Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si regreso miro, ¿no? Onegaishimás. No sigue problemas. Al mejor por ahí no sé, computadora o... Bueno, ningún problema. Héctor-san, a ver si recuperaste micrófonos. Héctor-san también sigue, parece que problemas, no hay problemas. Siguiente. Fernanda-san, onegaishimás. 12. Ah. El kóhí wo nomimashita? Sí, kóhí wo nomimashita. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está? Nibán. Nibán. Son, sonotóri. Nibán, sonotóri. Muy bien, nomimashita. Aquí es muy parecidos. Pero, este, este sí existe, pero este también existe, pero este no existe. Y totalmente, aquí no entendemos con ese kanji. Entonces, la única, el único kanji que sí tiene sentido con mimashita, sería, este, no, de tomar. Muy bien. ¿Kóhí o nomimashita? Tomó café. Tomó café. Pero, recuérdate que, nomimashita es, presente o pasado. Haga un. Ok. Tomé café. Tomé café. ¿Vesne? Este kanji también como, hay varias kanji que, este, como parecido a esto. Entonces, mejor ahorita aprovechando reconocer este kanji. Sería, nomi. ¿Vesne? Tomar. Lo demás no podemos entender. Pero, no conmina conmí mashita. Ok. Bien. Arigatou gozaimasu. Vernaunda san. Ja,次, iri macho. Kauoli san, o,negaishimasu. Hacha la escuela u 2. Ii, esne. Tien. No. Tien. Tien. Hacha la escuela de dos. Sí, compré un carro nuevo Sí, un carro nuevo Exactamente Y車 también muy parecidos Este no, este ni siquiera existe Este tampoco Y solo uno Pero uno no tiene que ver con車 Sí, bien, gracias Nuevamente, Kauori, ¿qué le digo? Gracias, ¿qué le digo? Bien, gracias Bueno, vamos a la siguiente ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Cómo se dice mil? Muy bien. Primero, no es boushi, sino boushi. Boushi. Luego, mil sería sen. 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 Sen des. Sen en des. Sen en des. Muy bien. Nuevamente, por favor, completo. Kono boushi wa sen en des. Y es, ¿no? Kono boushi wa sen en des. Bien. Yon. Yon van. Yon van, ¿no? Son otorides. Exactamente. Este en no es esto, no es esto, esto, sino tiene que ser esto. Me recomiendo que ustedes aprenden primero este en, porque si ustedes vayan a Japón, entonces no tienen idea de qué creo que están diciendo. En, entonces hablando de algo, diciendo de dineros. Sí, sí, escribiendo una letra grande y dice con N, entonces probablemente alguna es promoción. Entonces no quiere que pierdas. Ok. Sí. Bien. Sí, gracias. De nada. Sí. Ya, 15. 15. 15. Karla-san, por favor. Sí. Saldo. Soitty. Absolutely. Sí. No. Literally. Es muy parecido, muy parecido, pero este ni sale aquí, atravesando, ¿no? Y 4, no atraviesan, y cuando hablamos de bun, no debe de atravesar este parito, hasta arriba no, sino hasta aquí, ¿ok? ¿Sukudaiが半分終わりました? ¿Espeño de何ですか? No sé si esté correcto, sería, terminé la tarea en media hora. Media hora. Han-bun no. Adelante. ¿Cómo no la busqué? Han-bun. No, no sé qué significa, lo busqué, pero no me salió. Bien, este, casi está bien, solo que aquí no es media hora, sino la mitad. Ah, ok. De la tarea. ¿Sí? Han-bun es la mitad, cantidades, no es tiempo, Carla-san. Entonces, justamente aprendimos nosotros, no es cantidad, sino tiempo. Si tú quieres decir, este, tres y media, a las tres y media, ¿cómo sería? Ah, san-ban, no, san-ji-ban. San-ji-ban. Muy bien, aquí hay dos maneras, pero primero, si quieres utilizar han, entonces, solo han, no utiliza nada después de han. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sería? Tres y media. San-han. Muy bien, pero san-ji, esos ji que tú pusiste, sí, tiene que estar, porque la hora. Bien, adelante. Moikai. San-ji-han. Bien, eso la, esta primera opción, san-ji-han-des, en tus tres y media, no necesita utilizar, bueno, ok, porque eso, tiempo. O, hay otra manera, es decir, 30 minutos. Carrasa, no sé si te recuerdas. No me acuerdo si era pun o pun, por eso me confundí. Bien, está bien. Solo que cuando, este, tiene que utilizar, perdón, pun, ¿cómo sería? Es, san-ju-pun. San-ju-pun, muy bien. Pero, tiene que decir, tres y media. Ah, ok. Sería, san-ji, san-ju-pun. Exactamente. Y recuerda que siempre cuando dices, número, des, terminando. San-ji, san-ju-pun, des. Moikai, o negaisimas. San-ji, san-ju-pun des. Exactamente, eso se trata, pero no confunden, bun. Ok. Muy bien, arigatouzainas. La última, shikudai ga han-bun, uwarimashita. Sí, 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 sí. O negaisimas, kareda, ¿sí? Ah, chikudai ga han-bun, uwarimashita. Arigatouzainas. Hay, 16, bycimás. 16, fernando, san, o negaisimas. Ah, 16. Hay, 16, van, o negaisimas. Sí, Fernando, ¿cuál es la respuesta? Lo acabo de buscar, así que seré la primera, ¿no? No logra hacer la 16, pero por eso lo estaba buscando Muy bien, ¿espanol o español? Es lo que iba a preguntar, no estoy seguro cómo se traduce Bien, te apoyo, no voy a decir completamente la cuerda de respuesta, pero te apoyo Watashi no uchi, aquí dice uchi es casa Ah, era casa Ajá, entonces Estoy dentro de casa o voy a dentro de casa Bien, kimasenka, aquí forma diccionario es kuru, kuru es venir Entonces Vengo dentro de mi casa Bien, casi, estamos muy cerca Kimasenka, aquí kimasen es negación Pero con Ka Y recuerda que primer capítulo es por ahí tres o cuatro Este, negación con ka significado es como invitación No quieres o te gustaría ir O regustaría ir, etc. Eso la significado o gramáticas Entonces, ¿cómo sería? Ah Literalmente sería, no quieres entrar a mi casa Exactamente Entrar, más bien, pues como venir Ajá No quieres venir, este, a mi casa Sí Exactamente Watashi no uchi ni kimasenka Sí, entonces, sí, este, Fernando-san, quiere decir, no quieres comer sushi ¿Cómo sería? Eh Sushi o tabete Muy bien ¿Tabe masenka? Exactamente A ver, entonces la segunda La primera estaba mal, pero la segunda estaba bien Nuevamente, completo Ok Sushi o tabete masenka? Exactamente Eso diciendo Ah No quieres comer sushi O te gustaría la Te gustaría comer sushi Esa es la oración, ok Ok Ay Y entonces la, este, kanji es, este existe Pero, eh Ki Esto sí tiene pronunciación ki Pero problema es, significado es árbol Entonces, kimasenka Pero, eh Sonido sí es correcto, pero significado está mal Entonces, no Y este no existe Este existe, pero este no tiene pronunciación de ki Por eso ya son afueras y esto significado diferentes Por eso, la única respuesta es ichi, es ne Ya, Fernando-san, nuevamente Si se, no, no, no quieres Si, no, nadie Sí, entonces Entonces, la segunda Fac 씨, comenzamos Esa, 17, vamos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es más informal. Es más o menos. Debe, ya, 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 ya. Sí, pero eso es la negación presente. De des. Por eso estoy diciendo. 1,ではありません 2, yaありません 4,じゃないです como no tuvo suerte Fernanda-san entonces todo estaba aquí 1, 2, 3, 4 perdón, estaba mal y entonces la respuesta es 答えは 3番ですね muy bien entonces 昨日 Tanaka-sanと会いました これ何ですか? スペイン語 de何ですか? Ayer me encontré con Tanaka-san. Exactamente, ayer me encontré a Tanaka-san. Es correcto, ¿sí? Nada más para recordar a ustedes, yo cuando estoy preguntando, quiere que digan en español, siempre pregunto, Spanigo de, Spanigo, sería en español. Spanigo de, nanto, imaska, para que ustedes también estén utilizando estas frases. Spanigo de, nanto, imaska, ¿cómo se dice en español? Y entonces la respuesta de respuesta es la respuesta de Fernando. Ayer me encontré a Tanaka-san. Arigatouza. Entonces, ¿cómo le llamas? pavula 3 お願いします ok 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 ごめんなさい 読んでください はい はい ありがとうございます そうですね はい じゃあ次いきます 18番です はい ファビオラさん お願いします シーン 妹と同 同じ はい 服を はい 買いました いいですね 妹と同じ服を買いました はい どれですか 答えはどれですか うーん うーん 分かりません 分かりません じゃあ 分かりません 一、二、三、四 どれですか 一番 一番 答えは 一番 です 素晴らしいですね はい 大人 それから ight mismo o igual, eso se trata, onaji. Entonces aquí, imoto es hermana, ¿no? Muy bien, hermana, mayor o menor. Ah, a ver, imoto, no, mayor. Mayor, esto es menor, imoto. Ah, híjole. Ajá, entonces, este, antes de avanzar, Kaori-san, este, hermana mayor, ¿cómo se dice? Spengo de nantes, ¿ca? Hermana mayor. Hi. Oné-chan. Oné-chan o Oné-san. Oné-chan. Hay muchas maneras de decir como hermano mayor, menor, pero este san es más como formal. Oné-san. Y Oné-chan también sí se puede. Ok. Ya, regreso a Fabiola-san. Imoto con el mismo vestido. ¿Qué es lo que se dice en español? ¿Qué es lo que se dice en español? ¿Me puede nada más ayudar con Fuji? No, Fuku. Muy bien, claro que sí. Fuku. Denis-san, ayuda, por favor. Fuku, ¿qué es lo que se dice? Denisa. Eh, ¿me escuchó? Sí. Sí. Eh, ropa. Ropa, arigatou gozaimasu. Híjole. Pues, no, pues, bueno, o sea, la hermana, la misma ropa, kaimashita. Kaimashita. Muy bien, kaimashita. Karra-san, ayuda, por favor. ¿Nan de esta? Compré. 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 Exactamente. Ah, compré la misma ropa que mi hermana. Exactamente. Compré la misma ropa que hermana. Compré. Ka-kaide-kau, claro. Exactamente. Ka-kaide-kau. Kaimashita es ka-ka-u es esta forma de diccionarios. Ok. La misma ropa que hermana. Menor. Sí. ¿Ves mí? Sí. Ahora, aquí no quiero que confunden siempre. imoto to onaji aquí to onaji significado es este mismo que y entonces no están diciendo hermana compro no sabemos sujetos puede ser sujetos, en este caso poniendo Fabiura-san como yo o atashi, pero no sabemos pero lo que quería decir es que este no es sujetos solo diciendo que hermana menor porque normalmente ahorita no te equivocaste pero mucha gente se equivocan ah, es que mi hermana compro y luego se traban y entonces quien o sea, a que la misma ropas, eso es donde va a llegar pero recuerden se to onaji significado es siempre misma que hasta ahí bien, entonces Fabiura-san pregunta, si tu quieres decir compre los mismos zapatos que hermana menor no, no, no es cierto como es zapato bien, zapatos Kaori-san entonces, eso es la respuesta y este kanji no es correctos sobre todos uno y tres ichi san muy bien, entonces la última lo mismo lo mismo onaji vamos a leer este once yuichi kara yu 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 hachi made ですね recuérdense ustedes kara made es muy importante desde y hasta kara yu hachi made yu hachi made por eso estoy diciendo yu ichi kara yu hachi made des entonces diciendo yu ichi kara es desde once hasta dieciocho hay yomimasu y después de leer les doy la oportunidad de preguntas si tiene preguntas ahí me dicen ok vamos a empezar yu ichi des 今朝 シャワー を浴びました どうぞ コーヒー を飲みました 新しい車を 買いました この帽子は 1000円です 宿題が 半分 終わりました 私のうちに 来ませんか 昨日 田中さんと 会いました 妹と 同じ服を 買いました はい 以上です 以上です recuérdense ustedes 以上です sería todo 以上です 質問は ありますか ありますか 大丈夫 Muy bien entonces el día de hoy sería todo justo terminamos hasta aquí pensé que iba a ser mondai persona que estaba estudiando N5 dos años atrás, él hizo una, como una, cartas de aprender vocabularios en la aplicación. Entonces, si ustedes meten ahí, gratuitos, si meten allá y buscan el perfil de Oscar Escamilla, yo creo que algunos de ustedes ya conocen, ahí ustedes pueden encontrar una aplicación que todos configurados para aprender vocabularios de N5. Oscar están dejando abierto, ustedes pueden entrar y pueden estudiar como jugando. Eso quiero que aprovechen ustedes. Bien, muy bien, entonces así terminamos las clases. Y tarea es, este, tarea es, tarea es, seguimos, este, el plan, dame chance, deja checo. Tarea es, página 127 de Kanji, página 127 de Kanji. Todos modos, terminando, yo comparto en el grupo, ¿sí? Para que ustedes estén empezando. Bien, entonces así terminamos.